Día Primero 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 El dolor en sufrir de una madre cansada de luchar pero jamás rendida El corazón de la valentía siempre a tu lado Siempre con su sonrisa, con su amor, con su incansable brillo Pues aquellos que te encerraron no se merecen nada Instructores de sueños, seres sin corazón Ladrones de vida, arrebatando libertad Huye hombre, huye, fuera libre, fuera libre Fuera hombre, huye, fuera libre Sueño機, huye, fuera libre, afi-fail Gracias.